Puntualizando. ¿Qué tal, cómo están? Deseo que todos ustedes tengan un excelente inicio de semana. A continuación les presento la información más importante hasta este momento. Puntualizando. La campaña No lo dejes pasar contra la violencia laboral hacia las mujeres busca motivar y fomentar la denuncia de las trabajadoras víctimas del acoso laboral y hostigamiento sexual ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La campaña No lo dejes pasar se difundirá durante dos meses y medio en los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Casas Grandes, Camargo, Madera, Ojinaga y Jiménez, en grandes y pequeñas empresas. Puntualizando. La Secretaría de Educación y Deporte dio a conocer que siguen vigentes las convocatorias para estudiantes de bajos recursos económicos y que cursan estudios de nivel superior para que puedan acceder a tres tipos de becas, inscripción, movilidad académica internacional y apoyo en materiales y equipo técnico. Las convocatorias fueron emitidas el pasado primero de marzo y las solicitudes serán recibidas en los próximos meses. Estos beneficios buscan abatir la deserción escolar de los jóvenes por falta de recursos económicos y forman parte del programa estatal de becas que considera apoyos para estudiantes de los distintos niveles educativos. Los interesados pueden consultar las bases en la página oficial de la Secretaría de Educación y Deporte, educación.chihuahua.gob.mx. Puntualizando. Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad abatieron a un líder criminal y detuvieron a cuatro más tras un operativo desplegado en el municipio de Belisario Domínguez. En una reacción inmediata, los policías repelieron la agresión y abatieron a uno de los criminales. Asimismo, lograron detener a cuatro sujetos más, a quienes les aseguraron armamento, equipo táctico, droga, vehículos con reporte de robo y una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Buenaventura. Para más información, síguenos a través de nuestras redes sociales.